Mira una víctima, una víctima que no puedo decir, no, no te digo que es que se ha que usar. Esta es la vida de mi, ¿ahora? Fíjate que ya me acordé hijo, que la otra, la otra, la enseñaba. Esa que puso clarita alrededor, la encimaba para la casita y el nacimiento hacia alrededor. Antes le poníamos al nacimiento, así hasta le poníamos simulando a algún momento. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.